Un grupo de más de 20 trabajadores de la Comisión Estatal del Agua fueron despedidos sorpresivamente sin que hasta el momento la Administración Regional de la Paraestatal, a cargo de Marco Antonio Ahumada Gutiérrez, haya fijado una postura al respecto. Esta mañana la información se filtró a los medios de comunicación y las versiones indican que en este despido masivo se dio de baja a un grupo de gestoras, algunas de ellas con muchos años trabajando para esta dependencia estatal. Radiovisa, Televisión y la 90.1 FM buscaron al administrador de la CEA, sin embargo, hasta las 13 horas de este jueves no se había presentado en su oficina. Extraoficialmente se maneja que el recorte de personal alcanzó a la dirección comercial, el área de proyectos, el área de gestoras, entre otros puestos. Esta es la primera ocasión en que se presenta un recorte masivo durante la gestión de Ahumada Gutiérrez al frente de la CEA. De forma extraoficial, se maneja también que este recorte siga en los próximos días y alcance a varios trabajadores de confianza de la paraestatal. Para Radiovisa, Televisión, Miguel Leiva Guerrero.